Bueno gente, bienvenida a Vista con los Paz. ¿Hace cuántos días nos habíamos? ¡Por Dios! Bueno, yo hace cuatro años que no vengo y concebí a mi hijo acá. Una vergüenza. Una vergüenza. Ahora vine y digo, papá y mamá te tuvieron acá. Claro. Y ahora nos va a quedar acá. Y está todo el reposo y todo. Te expliqué, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y digo, ¿cómo nacen los nenes? Le digo, bueno, no, no, comí la comida. No, mamá, ¿cómo nacen los nenes? Bueno, los nenes nacen de la panza de mamá. Vos naciste así. Saliste de la panza de mamá, salió primero a la cabeza, después los sombritos, después la pancita, después la piernita, después los piecitos. ¡Ay, mamá! Me tiene nací todo destrozado. No, ni una colqués. Bueno, Neiri, bienvenida. Muchas gracias. Feliz, feliz de estar otro año acá. El año pasado, bueno, hace un par de meses que no me ven, estuve por acá también. Así que feliz de que la gente de acá de Garofaz me trata muy bien, con una obra excelente esta temporada, con Despedida de Casado, junto con la señora. Un libro débil clásico, una comedia de puertas y cierta por Adilio Veronelli, una comedia sólida, a pesar de que tenemos muchas atracciones y uno diría, bueno, viene gente muy mediática, están bárbaras, estamos todos muy cuidados, estamos todos muy contentos realmente. Estamos haciendo un espectáculo de mucha calidad, estamos en un lugar que amamos, como es Carlos Paz, y realmente agradecidos de que esta plaza nos dé la posibilidad de venir a laburar, venir con nuestras familias, así que... Usted se fue embarazada de acá, ¿y usted cómo se va este verano? Bueno, esperen. Va embarazada. Ya me toca. ¿Está haciendo los deberes? Estamos haciendo todos los deberes. Porque si no... Obvio, por supuesto. Pero que hay que tener la mente, yo vengo acá y tengo la mente descansada, estoy como en otra, en una de esas, como le pasó a Anita, lo podría pasar. Que Córdoba y Carlos Paz son propicios para el embarazo y el amor. Tuve energía, ma... La fiesta gorda, la fiesta garpa, la fiesta garpa, la fiesta garpa, una fiesta, lo más. Chicas, ¿necesito ver el look que trajeron hoy Vino? No, 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 no es la fiesta. Qué sencilla. A mí dice que mucho no me gusta. La cabeza reproducida. Divina, ¿no? Un celo que siempre me da los zapatos acá, Córdoba, y este, el besito de Imperio Indígena, así que gracias. Gente, buen comienzo Feliz año para vos, feliz año para todos los lagarteros Las lagartijas locas Feliz año que tengan un año divino, increíble, lleno de salud Energía, buena onda, laburo Y mucho más